Arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para el 2, Nana Shoes, una de las favoritas y se queda en los últimos lugares junto al 1, Ron Energy. Viene rápidamente Kicking Kimberly a tomar la punta, ataca Lady King, se acomoda en el segundo, se recupera Nana Shoes, viene pasando al tercero junto al 1, Ron Energy. En el quinto viene apareciendo la yegua Beast and Beast, luego intenta meterse en la pelea de la yegua A.F. Wildcat, mientras que la número 5, Ward Tweet, está en la última colocación. Domina Kicking Kimberly en 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Lady King, bien ubicada, está en el segundo, en el tercero por dentro, Ron Energy. En el cuarto por el centro, Beans and Beast, luego intenta meterse en la pelea de la yegua Nana Shoes, más atrás viene apareciendo A.F. Wildcat, mientras que la número 5, Ward Tweet, está en la última colocación. Domina Kicking Kimberly, Lady King la presiona y trata de desplazarla por la parte externa en 48-2, el parcial para la media milla. Al tercero viene pasando la yegua Nana Shoes, en el cuarto se viene quedando Beast and Beast, luego intenta meterse en la pelea por el centro de la pista. La yegua Ward Tweet, dejando en el penúltimo a Ron Energy, mientras que la número 7 ha devuelcado esta última. Por la parte externa, Nana Shoes contra la puntera, Lady King, que se defiende cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. Domina Lady King, insiste por el centro, Nana Shoes con todo y la mala partida. Y ahora atropella Ward Tweet por la parte exterior de la cancha, pasó Nana Shoes a la punta, Ward Tweet se lanza en firme por la parte central de la cancha. Domina Nana Shoes la prueba, Ward Tweet sigue presionando por la parte externa, pero está crecida Nana Shoes con todo y la mala partida. Otra para el chileno Claudio González, le ganó el 2 Nana Shoes, número 2. Segundo Ward Tweet, tercero para Kicking Kimberly y cuarto para Lady King. Gracias por ver el video.